...un laboratorio de última tecnología para hacer frente a los modernos softwares, hardware y sistemas electrónicos que se han adquirido en la Fuerza Aérea. Este laboratorio ha sido implementado producto de una compensación industrial y social, lograda entre el gobierno de Perú y el gobierno de Italia, a través de la compra de los aviones C-27J. Actualmente se podría decir que este proyecto ha ahorrado muchas divisas al Estado peruano. Por ejemplo, se ha logrado homologación de sistemas de armamento para el sistema KT-1P desde el avión Tucano. Entonces, esto es un gran ahorro para el Estado peruano. Se ha contribuido a esta homologación. Se ha contribuido también a reparar o a poner operativo el sistema radar TPS-70. Y también a otros sistemas de comunicaciones y en la vida cotidiana de la Fuerza Aérea se nos presentan fallas en una u otra base aérea y nosotros le damos solución. Este centro es el centro de mantenimiento electrónico de más alto nivel de la Fuerza Aérea. Es como una unidad de cuidados intensivos para nuestra aviónica o cualquier...